Y el presidente de la República, Rafael Correa, anunció su presencia en la inauguración del Mundial de Fútbol que se va a realizar en Brasil. El jefe de Estado además lamentó que las autoridades en Guayaquil todavía no suman las competencias de tránsito y ratificó su respaldo a la reelección indefinida. A estos y otros temas se refirió el primer mandatario durante su enlace ciudadano que se realizó desde Quito. Sobre Raúl Carrión Peculado también se llama a la partición de contratos, que es lo único que se ha podido demostrar. Y es uno de ocho juicios. Sobre Mary Zamora Vamos a esperar, pero si hay que tomar acciones contra jueces que se dieron presionar, así lo haremos compañeros. Sobre la reelección Cambian las realidades como efectivamente está pasando, ¿no? Y es por eso que decidí, en lo personal, porque ya lo había decidido Alianza País, yo no me había manifestado al respecto, apoyar esa reelección, que no significa que me voy a lanzar la reelección, por si acaso. Sobre la selección Ahí estaremos atendiendo una invitación de nuestra querida amiga Dilma Rousseff, presidente del Brasil. Estaremos en la inauguración del Mundial y en el partido Brasil-Croacia. Ya se vive, ¿no? La fiesta del fútbol, es increíble. Mucha suerte en nuestra selección, sabemos que nos llenarán de gloria y de alegría. Sobre la minería Necesitamos esos recursos para superar lo más rápidamente la pobreza, que nadie se engañe a desarrollar la minería social y ambientalmente responsable. Y se puede hacer, compañeros, y lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Sobre el tránsito Las más grandes ciudades ya han asumido la competencia de tránsito, matriculación, semaforización, policía, metropolitana de tránsito, menos Guayaquil. Y estamos pagando 1.300 vigilantes de tránsito para Guayaquil cuando lo necesitamos para las carreteras, porque esa sí es nuestra responsabilidad. Sobre las pensiones alimenticias Todas las personas queremos defender el derecho a los niños, el derecho a las mujeres, pero tenemos que ser un poco más creativos, no es solo la opción punitiva. No pagaste, te metemos preso. ¿Por qué no? No pagaste, bueno, metámoslo en la red socioempleo. Tengamos, por ejemplo, créditos especiales en el Instituto Ecuatorial de Seguridad Social si está afiliado al IES, y es el crédito más seguro. Hernán Samanigo, Telerama Noticias.